Ni mucho ni poco. El equilibrio perfecto de nutrientes. La cantidad adecuada de ácidos grasos para todas sus aventuras. Omega 6 y vitaminas para grandes saltos y caídas con estilo. Y la cantidad ideal de proteína de alta calidad para carreras a toda velocidad. Puedes ver cómo los ingredientes fáciles de digerir hacen que se sientan mejor que nunca. Los alimentos Science Plan proporcionan una nutrición 100% equilibrada y saludable. En cada bocado. Gracias a la ciencia.